Bueno, pues estamos con Sergio García, jugador del Córdoba Club de Fútbol B, que ha ganado hoy aquí en la Unión Deportiva Roteña. Ha jugado de interior izquierda su segundo tiempo, pero él desde pequeñito ha estado aquí en la entidad de la Unión Deportiva Roteña, ya que su padre, Rafael García, fue muchos años el secretario tesorero de esta entidad. Tus dos hermanos fueron jugadores de la Unión Deportiva Roteña en las estadas inferiores. ¿Qué sientes un jugador como tú al volver y encima tener un homenaje al principio del partido? Pues sientes que es tu casa, ¿sabes? Que llevamos de muchísimos años, llevamos muchísimo tiempo sin venir aquí y cuando me he visto aquí el agradecimiento de todas las personas, el regalo que me han hecho, la camiseta con el número que más me gusta, mi nombre y la foto de cuando estaba mi padre de tesorero. Un orgullo y espero disfrutar muchísimo tiempo y retirarme, ojalá pueda retirarme aquí. Cuando sea grande me pueda retirar aquí, en este club. ¿Qué recuerdos tienes de cuando tú correteabas y de tus hermanos? El nombre de tus hermanos, ¿no? Mi hermano Rafa y mi hermano José que han jugado aquí mucho tiempo en la Roteña y yo nada más que de verlos y dándole pato a un balón y con mi bicicleta. Y la verdad que muy bien, muy orgulloso la verdad de vivir aquí. ¿Cuál es el futuro o cuál querrías tener el futuro de Sergio García? Mi futuro, llegar a lo más harto, lo más harto, si puedo llegar en el Córdoba que llevo ya muchos años jugado, pues en el primer equipo y poca cosa más. ¿Qué equipo tienes tú? Son hoy todos tan jovencitos como tú, ¿no? Sí, estamos todos cortados por la misma, 18, estamos entre los 18 y 19 años y la verdad que sí. Me gustaría ver la verdad, ya que llevo muchos años en el Córdoba, me gustaría quedarme en el Córdoba para siempre, porque la verdad que es el club que me ha formado. ¿No te gustaría vestir otra elástica, por ejemplo, la ucrana o blanca entera? Son cosas, la blanca entera no me hace mucha gracia, me gusta más la ucrana. Ten cuidado que a la Agüita le dieron algo parecido, ¿eh? Sí, sí, pero... No puedes decir que no, yo tengo una entrevista que lo mismo alguien la captura, el tío con el Madrid a la que pasa. Ya está, a ver, tendré que besar el escudo como todo, pero como lo hacemos todo el mundo, lo besamos y ya está. Bueno, ¿contento del partido de hoy? La verdad que sí, muy contento, el ergolado que he marcado y la verdad que sí. Y, bueno, pues, ¿cuál es el proyecto de este año? Este año la verdad que tenemos un buen entrenador, un buen equipo y vamos, yo pienso que sí, que como estamos ahora mismo, que a segunda vez podemos subir perfectamente. Oye, y dale un mensaje a tus compañeros de la Roteña que... Pues nada, hombre, eso seguro. Espero que sigan así, que cambien, porque tienen que cambiar un poquito más, pero vamos, que... Mucho ánimo y que para arriba, señores, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. A mantenerse y muy fuerte. Muchas gracias, Sergio. Venga, a ti.